Es que no puedes ponerte ese medidor en la cabeza, está comprobado científicamente que nos está dañando Sí, la neodona nos está radiando ¿Puede ser la temperatura en la mano o el cuello? Aquí estoy dando mi mano, pero no me puedes obligar a ponerme en la cabeza porque me está radiando ¿Me entiendes? Son rayos X que se me están mandando al cerebro Y yo no me voy a mover de acá para darle lugar a otra persona Yo como mi brazo, conmela, acá también se puede, es la temperatura No, 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 no Como sea, como sea, pero yo no voy a permitir, ni le voy a dar el lugar a nadie, ni me voy a salir, ni me voy a permitir que me pongan a la cabeza Voy a hacer un pago Vengo a cumplir Ah, sí, como quieran Ahí a los demás, los demás si quieren harían su problema Pero a mí no me lo digo ¿La mano? ¿La mano sí? No, entonces no Sí, así es, amigo Así es Si le quieres pagar, nada No, 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 ya adelante ni que nada No, aquí yo no me muevo No, no, no No, por favor, les inspiro apoyo Sí, yo apoyo Porque estos tipos van a querer hacer lo que se les pongan con los usuarios No, 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 no Acá respetan la integridad de las personas Sí, es de un lugar público A pesar de todos los videos virales y de mala información que se han divulgado en las redes sociales, los expertos explican que la luz que emite el termómetro infrarrojo es solo para ubicar donde se mide la temperatura. Más, no hay información científica que indique que dañe la retina La medición de temperatura con termómetros infrarrojos no daña la salud, ni la retina, ni mata las neuronas. Por el contrario, según la Agencia Federal que regula los medicamentos en Estados Unidos, este tipo de termómetros permite reducir el riesgo de contaminación cruzada y minimizar la propagación de enfermedades, lo que contribuye a la prevención de contagios por el coronavirus. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com Somos tu voz y estamos contigo.